35 grados, 35 grados, tenemos baja la humedad relativa aquí dentro del invernadero pero vamos a tener que regar un poco de agua ahí en el patio, en los pasillos más bien en los pasillos, si está muy bueno el calorcito, ya va bajando ya va bajando, acabo de polinizar con una sopladora con una sopladora que ahí tenemos, miren, efectiva vamos a meter abejorros, pero que crezca un poco más la planta para que se refugie también, porque como cambiamos plástico al 25% de sombra, este se espanta se esconde y no trabaja bien, como que se burocratiza se hace burócrata los abejorros no quieren trabajar, se hacen cómodos entonces, porque el plástico nuevo los deslumbra un poco y se incrustan en las cortinas de malla entonces, vamos a meter abejorros, pero más adelante por ahorita pues estamos haciéndolo manualmente con ayuda de la sopladora de motor metiéndole aquí los kilos y no hay de otra es una actividad muy bonita, muy agradable tenemos tomate rojo por ahora es muy gratificante, es muy cansado definitivamente es cansado trabajar el campo pero la verdad es que trabajar la tierra, sentirla, trabajar el agua, el calor el viento, todos los elementos de la naturaleza y sentir que al cabo de los meses de tu esfuerzo te de un fruto riquísimo es muy gratificante, es maravilloso y es una bendición trabajar la tierra se batalla, se batalla para pues con muchos aspectos las enfermedades, el mercado, los costos de producción la mano de obra porque ya se escasea la mano de obra la gente ya no quiere entrarle es un poco complicadón pero ahí vamos, ahí vamos saludos, pasenla bien, buena tarde a ver a ver a ver a ver